La siguiente conductora del día de hoy, ella es Miss Linares, causa sensación en todos los pueblos mágicos de México. Con todos ustedes queda Navy Díaz. Buenas tardes gente de casita, disfruten de este programazo, si se acaban de levantar, si están en el trabajo y empiecen a poner hashtag Premios Fama. Claro que sí, ¿cómo estás Navy este sábado? Excelente, feliz, porque ya salió el solecito, es un sábado rico, un sábado de la pasada. Ya no está lloviendo, ya no está haciendo frío.